No creía comer semillas del miedo No entendía el valor del pasado Ilumina mi pecho y deseo de mi regreso Ventura de tierra sucia Encuentra de la nada Y no creía en la libertad Correr sin pensar, correr sin dudar Veíme por horas provocadas Por palabras de honestidad La noche fui girando, girando Con las girasoles de la noche Fui girando, girando Con las girasoles que nunca creía En el amor universal Reconexión, sanación del cual sos y meditación Respiración, energético La luna, el sol, el aire Agua, tierra, guías delante Ojos abiertos Vivir sin miedo Tomer las semillas Hay mucha razón Las marcas de sombra Rascas de cuerpo Nunca morirán con tiempo Pero siempre creí en cambio Cambio, cambio, cambio Siempre creí en cambio Cambio, cambio, cambio Cambio Segunda live Estar Estar Mi ¡Gracias!